Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parece el cuento de nunca acabar, pero el Barça sigue en busca de un 9 para reforzar su delantera, tras las bajas de Luis Suárez y Eusmane Dembélé. Continúan sonando nombres como Wian José, Lucas Pérez o Ángel del Getafe, pero el Barcelona al parecer está guardando su carta hasta última hora, o al menos es lo que afirma un medio deportivo de prestigio, que asegura que el club blaugrana tiene un tapado. Se trata de nada más y nada menos que del killer uruguayo de 33 años, Cristian Ustuani. Máximo goleador de segunda división, llevan una cifra astronómica de 20 goles en 22 partidos y 17 asistencias. Jugarán el Barça en caridad de cedido hasta final de temporada, con opción a compra no obligatoria. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.